Hola amigos de Carculture, este dominguito nos venimos otra vez aquí al azar de la carcacha, acompáñenos a ver qué coches llegaron a exhibirse y a ver qué piecitas nos encontramos ahí de raras y los invito a que se queden al final porque por la mañanita acompañamos al Mustang Club Satélite a una pequeña rodada, su desayuno mensual, le hicimos algunas tomas así es que espero que lo disfruten. Y ese es el motor de un Camaro 6.2, se lo montaron a este Chevelle que es 1971, también tiene transmisión moderna, la verdad se escucha impresionante, gran gran trabajo el que hicieron, vean está hermoso. vean los asientos, a muchos de repente lo que no les gusta es que sean automáticos, pero la verdad es que está impresionante este Chevelle 1971, que ahorita el propietario se bajó, lo dejó aquí, yo creo que va a ser algo rápido porque hasta dejó los vidrios abajo, seguramente viene por algo nada más rápido, está todavía en proceso de personalización, y ya luce increíble. No sé ustedes, pero estos autos de viejos, nada. Chéquense lo que nos encontramos, un Supervi 1975, motor 360, está súper enterito, y dice el propietario que es su auto de uso diario, o sea, no tiene este y otro, no, tiene este, este es en el que se mueve, pero vean, a mí me encantó, está súper chingón, supervi 1975, o sea, que somos del mismo año, estamos igual de viejos, pero la neta este luce mucho mejor, Me comenta el propietario Que él antes Si lo corría Ahí en algunos arrancones Traía otro motor Ahorita Y ahora lo hace Tiene 20 años con él Él es apenas El segundo dueño Y vean que feliz anda En este Super Vee 1975 Y el propietario Además es artesano Hace este tipo de piezas Chequense este Extintor Está súper creativo Y por aquí Algunas otras piezas Muy buenas Reloj Esa lámpara Muy bonitas cosas De las que tiene Aquí también El propietario Que es artesano Él hace las piezas A eso se dedica Y lo que sí está De admirarse Es su auto Super Vee 1975 Está padrísimo Más a Ford Panel Bueno Y vamos a tomar Este Kermangia Que es convertible Lo tienen a la venta Si están en busca De un Kermangia Convertible Aquí está Este está en regulares Condiciones Está todavía Como para ponerlo Muy chulo Y aquí está El número De teléfono 55 87 97 50 53 La verdad es que Si yo tuviera lana Si me compraba Uno de estos Para dominguear Lo ponía Bien chulo Y me salía A pasear Sobre todo Una ciudad De playa Como Hace ocho días Que andábamos En Cancún Sería un buen Destino turístico Para lucir Este Kermangia Convertible ¿Qué les parece El estilo De esta Bolsa En combi 1982 La cosa Es que Estés seguro Chequense Aquí La puerta Lateral También La tienen Cerrada Así Con Esos Eslabones Sus Eslabones Y un Candado Los esperamos Seguro Miren Para Que Y Esta Junto A Este Mustang Que La verdad Esta Precioso Desde Que Llegó Me Encanto El Trabajo De Restauración Que Sion En Este Ford Mustang Vean La Consola Central La Palanca Hay Las Salidas De El Aire Toda La Zona Del Estéreo El Volante Está Completamente Impecable Está Hermoso Este Pony Car Y aquí Tienen A la Venta Una Hormiga Está Super Super En Buenas Condiciones Están Pidiendo 160 mil Pesos Por Esta Hormiga Hormiga Ustedes Lo Saben Este Tipo De Vehículos Solamente Se Fabricaron En México Esta Es 1977 Y Están Pidiendo 160 mil Pesos Por Ella Si A alguien Le Interesa Por Favor Nos Echan Un Mensajito Y Ahorita Lore Va a pedir El Número De Teléfono De La Persona Que Lo Está Vendiendo Para Tenerles El Dato Por Si A Alguien Le Interesa Una Volkswagen Hormiga Está Preciosa Igual Que Lore Que Por Estar Grabando Está Impecable Se Le Ven Padre Hacemos Esos Rines American Racing Aquí Está El Interior También Es Automático A mi Me Gusto Más El Blanco Perla Que Grabamos Allá Atras Pero Este También Está Muy Muy Bien Detallado Chequen Sus Calaveras Esa Pieza Que Va De Calavera Calavera El Color También Está Precioso La Verdad Muy 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 Buen Estilo El Que Luce Este Ford Mustang Que Llegó Este Fin De Semana Para Exhibirse Aquí En El Bazar De La Carcacha Si es El Bazar De La Carcacha No Puede Faltar Un Escarabajo En Exhibición En Quiero Enseñar El Motor Con Con Su Doble Mini Carburador El El Color La Está Muy Bonito Ya Saben Que Además De Muchas Piezas Para Autos Clásicos Y Antiguos Aquí En El Bazar De La Carcacha También Van A Encontrar Algunos Autos Para Exhibición Algunos Autos A La Venta Como Aquí Un Modelo 47 También Tiene Ahí Sus Detreo De Que Está A La Venta Es Un Mercury También Con Muy Buen Trabajo De Restauración Vean También Esos Rines Impecable Ya Saben Amigos Si Quieren Pasar Un Domingo A Gusto Chachareando Accesorios Souvenirs Y Te hace Un Buen Tacodejo Con Este Tipo De Autos Visiten El Bazar De La Carcacha Bonito Es Carabajo Con 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 Asientos Re Caro Pero Esos Son Tipo Cubo También Esos Rines Que Utilizan Los Autos Que Meten En Arrancones Por Por Los Accesorios Que Tiene Si Es Muy Probable Que Lo Utilicen En Algunos Arrancones Aquí Se Alcanzan A Ver Los Wevers Este Está muy este caribe y aquí está otro que no habíamos visto cuando llegamos constantemente unos se van y otros llegan pero siempre siempre hay buenas cosas para ver aquí en el bazar de la carcacha si les gustan las trocas vamos a hacer una toma rápida de esta chevrolet ya con los puros centros así pulidos destacan mucho también los rines que le montaron y aquí coincidimos miren el propietario le digo que está en proceso de restauración de este chevrolet ss y ya vimos el que vino anda buscando la tapa ahí para el conducto de la gasolina por nada y le quedaba bien el tapón le digo es esto de andar chachareando aquí en el bazar de la carcacha y 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